Con una gran energía a sus 83 años, la actriz británica Judi Dench recibió el tercer premio Donostia de la 66ª edición del Festival de San Sebastián sin considerarse una mujer poderosa. Dench recibió el galardón antes de la proyección de Red Johan, dirigida por Trevor Nunn, en la que encarna a una mujer cuya tranquila vida se ve repentinamente alterada cuando es detenida por el Servicio de Inteligencia del Reino Unido, acusada de suministrar información a la Rusia comunista. La actriz siete veces nominada a un premio Oscar visitó por primera vez San Sebastián y al hablar del éxito en su profesión, aseguró que nunca se debe perder el entusiasmo y aseguró que siempre se ha sentido como una simple actriz. El año que viene, Dench protagonizará el último trabajo de Kenneth Branagh, Artemis Fall y Six Minutes to Midnight de Andy Goddard. Con información de Adela Maxwini, enviada Notimex.